¿Cómo que puedes, chaval? Va, una winch y... Venga, tío, que falso. Venga, tío, que falso. Tío, ¿ese pibe? Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. ¿Creéis que era ese? Sí, creo que no. Pues no sé si me ha parecido que llevaba la misma ropa, ¿eh? Que sé. Como de la costa ya, pero igual el tío se ha bajado y luego ha vuelto a subir. No lo sé, tío. Igual se ha caído. Bueno, no lo sé. A mí me parece que era la misma ropa, ¿eh? No lo estoy seguro. Pero el tío se ha desaparecido de ahí. Hola, 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 hola. ¿Has visto? Qué madre le he transportado. Tío, ¿por qué no le han dado las dos primeras balas, tío, al tío ese? Es que te juro que no lo entiendo, tío. Las dos primeras balas no le han dado, tío. Y el tío quieto, tío. ¿Te mueres ya, tío? ¡Hijo de puta! ¿Te pasa por ir como un arma de niños? Es que, tío, este juego es una mierda. Nos va a dar un ictus, tío, un infarto o algo. Una mezcla de todo, tío. Aquí abajo hay alguien. ¡Eh! Ese es un jarkon de la vida. Haciéndose la misión de la ballesta. 10 kids, pero ¿dónde vas? Pedazo zumbao. No, 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 no. Madre mía. Fase 3, ¿eh? A ver. Es un jarkon de la vida. Gracias. Ojo de puta, me he dado mocha. Si es que cuando la bala dan, podan. Claro. Mierda. Maravilloso. Hijo de puta, tío. Aquí tengo zona, creo. Ole, ole, dale, 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 dale. Daros, puto, daros. Creo que le da mocha. Ese tío está jodido, eh. Mierda, ya he bajado. Mierda, me ha reventado. Mierda. 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 Vamos, chavales. ¿Qué pasa con tu groza? ¿Qué pasa con tu grosita ahora? 11 peps